Música Vamos allá, venga Te he encontrado, te he encontrado donde te duele ¿Cómo gané? Música 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 VItoria En la Copa David, dale a la ensaladera Música 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 Punto de partido Muy bien, señor Sí, señor La derrota es amarga y solitaria Pero el verdadero guerrero RGBP siempre renace Así, tras su victoria en el torneo de Tetris Plus 2 Acano, alias MadMac, ha vuelto a estar bastante subidito Pero no hay problema Porque ahora tenemos dos oportunidades de volver a ponerle en su lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video